Las mil y una noches Honor, ¿puedes venir un segundo? ¿Pasa algo? Descansa, ya vuelvo Ah, mi pequeña niña La princesa de su abuela Mi preciosa Oh, mi preciosa Por si tiene hambre, madre Sí, yo creo que debe tener hambre ¿Vas a alimentarla? Me siento bien Me hicieron bien las pastillas Hace días que no dormía tan bien, madre A ver ¿Me la da? Toma, Fuzun Ven, hija Oh, mi vida ¿Nimet habrá preparado su leche? ¿Nimet? Hija La leche de la bebé Ah, aquí está Mi vida Toma Toma Le preparé te de Tilo Gracias Ah, ¿y cómo recibe la señal aquí abajo? Bien Tengo un módem en mi cuarto Hay señal en toda la casa Sí, en toda la casa Súper Ya la tengo Hijo Chetín y su gente son pequeños Ellos se preocupan de conseguir trabajo pagándole comisión a los arquitectos Si eso no les da resultado, los amenazan para asustarlos Pero esto es mucho más grande A ver, Safer Pareciera que proteges a ese hombre Piensa un poco Honor ¿No fue raro que Sabayatin Afaoglu fuera a verte? Piensa en los Carabash en vez de preocuparte de Chetín Yelil Carabash es tu hombre ¿No crees que estamos buscando demasiado lejos? Busquemos al culpable aquí Llegó esto para Sherazade Vliyaoglu, señor ¿Quién lo mandó? No sé, señor Lo recibieron en la recepción Quizás es de los que dispararon a Sherazade Deberíamos averiguarlo ¿Quién las envía? Yelil Carabash Maldito desgraciado Que se mejore pronto Yelil Carabash Claramente fueron ellos ¿No te das cuenta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Abrir boca? No quiero, estoy lleno Caballos, llenarse, personas, estar satisfechas Vamos, come Eso es Llegó Beno Mirivan, gracias, mi vida Beno Hola Oh, mi gan ¿Vamos donde mi mamá? Sí, querido, vamos donde tu mamá ¿Preparaste las cosas? Vamos, Mirivan No, no estar lista todavía ¿No saber cuántos días quedarnos allá? No importa Las preparamos juntas Ah, tú sigue dándole de comer Y yo saco algunas cosas de la pieza de Sherazade ¿Quedar mucho tiempo? No sé, pero llevemos hartas cosas, por si acaso Abrir boca ¿Qué vamos a hacer? Avisemosle a la policía ¿Y qué le decimos a la policía, Kerem? Sí, Yelil Karabash mandó flores Por eso sospechamos de él No tenemos pruebas, Kerem Solo sospechamos El que la amenazó no es el que disparó Me enfurece Me desespera quedarme aquí parado, Zaffer Sí, claro No podemos quedarnos así Tenemos que hacer algo Desahuciamos la licitación ¿Vamos a renunciar? No podemos Esa no es una opción Si cedemos ante esta gente Jamás vamos a recuperar nuestra fuerza ¿Qué hacemos entonces? Voy a ir a Ankara esta misma noche ¿Para qué? Alguien me debe un favor en la policía ¿Cabrio? ¿Vas a hablar con él? Somos buenos amigos Déjame que le hable ¿Servirá de algo? Si no me falla la memoria Yelil Karabash tiene muchas cuentas pendientes con la policía Quizás es momento de cobrárselas Puede ser También tenemos amigos que trabajan de esa forma Verían su vida por Bin Yapi Solo es cosa de que haga una llamada Querido Onur Lo sé muy bien Llevo bastantes años en este negocio Pero creo que esa debe ser nuestra última carta Tienes razón Anda Ankara y no pierdas el tiempo Pero Zaffer Si no te va bien con eso nos avisas Porque entonces nosotros haremos algo acá Ya lo creo Pero pienso que voy a tener suerte ¿Puedes creer esto? ¿Aló? ¿Manu? Resérvame un pasaje a Ankara En el primer vuelo Rápido, vamos Quiero mis orejas rosadas Iré a buscarlas entonces ¿Llevamos la chaqueta roja de Khan? ¿Beno, poder contestar? Claro, yo contesto ¿Aló? Vaya, Beno Ataman La arquitecta bonita de Bin Yapi ¿Con quién hablo? ¿Cómo está la señorita Sherazade? Tuvo suerte esta vez ¿Cómo lo supo? Lo sabemos todo Le mandamos flores a la clínica ¿Usted también quiere flores? ¿Llevamos? ¿Llevamos? ¿Usted también quiere flores a la compañía? Está durmiendo Venu Venu Don Querem, un hombre llamó a la casa de Sherazade Me llamó por mi nombre ¿Qué fue lo que dijo? Que le envió flores y que si no quería yo también ¿Qué pasa? No salgan, estaremos allá en un rato más Cierra la puerta con llave, aléjense de las ventanas Amigos, no se empujen En realidad esto no compensa lo que hicimos Pero quisimos ayudar a nuestros vecinos Aunque solo fuera con algunas mercancías Gracias Don Burhan, ya no van a botar los desechos en nuestro barrio, ¿cierto? Concejal, ya le dije No fuimos nosotros Fue la empresa que contratamos Les pagábamos para que los botaran donde se debía Pero eran unos estafadores De verdad que me muero de la vergüenza De ahora en adelante lo haremos nosotros mismos Todos los niños del barrio juegan ahí Ojalá no hayan infecciones Somos vecinos hace muchos años y nunca antes había pasado esto Los residentes de su barrio trabajan en mi fábrica Ellos saben qué tipo de persona soy ¿Necesitan algo más? No, gracias Díganme, somos vecinos Gracias a Dios, Don Burhan Estamos bien, pero igual Dígame, concejal, dígame ¿Qué necesitan? Iban a construir un centro de salud Pero aún no pasa nada Si usted pudiera ver qué es lo que pasa ¿Quieren un centro de salud? Sí Sería bueno Yo lo voy a construir Solo muéstreme el terreno Le duele mucho a mi mamá No le duele, mi vida Se va a poner mucho mejor cuando te vea Vamos a verla entonces Ya vamos, mi precioso No te preocupes Hola, Meriván Bienvenido Vamos Hola, ¿cómo está? Tío Kerem Vaya Vaquero valiente ¿Sabías que mi mamá se cayó? Así es Bueno, vámonos Vengan Lo tomo yo Sí Ven, vamos Vamos Sí Treinta y seis, siete Bien Está mejor Ya no es necesario que me quede, ¿cierto? No, Sherazade La daremos de alta Bueno, gracias Anda, anda Mamá, mamita ¿Cómo está? Bastante bien Hijo Con Estás aquí Oh Hijo Hoy día mismo salgo de aquí Tú también corres peligro, Beno ¿Yo? Si dijeron que te mandaran flores a tu casa Significa que saben dónde vives Cierto Vamos a abrir boca ¿Le duele mucho a mi mamá? Oh Ella ya mejor Comer A ver, jugo No entiendo por qué no puedo irme a mi casa Sherazade, no te puedes arriesgar Esa gente es realmente mala Insisto en que se vayan a mi casa No, ¿cómo se le ocurre? No seas tu suda Ya dije Don Kerem no está en la oficina, señorita Sí, ya veo ¿A qué hora llega él? No sé Gracias En la casa de mi madre, en el campo Ah, claro ¿Quién es? ¿Es Zaffer? No No es importante ¿En qué estábamos? Hablabas de la casa en el campo Sí Los llevaré a la casa de campo La seguridad de la empresa los protegerá Así estaremos más tranquilos Es buena idea Pienso lo mismo Yo quiero irme a mi casa Sherazade Te estoy diciendo que me amenazaron en tu casa ¿Por qué no quieres entenderlo? Khan debe estar seguro Vaya, vaya, vaya Qué cosas más ricas, Nadine Felicitaciones Felicitan y Met Que vengan todos para que comencemos Ya vienen Ali, qué mal está en su pieza Bueno, llámalo para que venga ¿Por qué no lo llamas tú? ¿Quieres que le ruegue? ¿Cómo dices eso, Burhan? Es tu hijo No te va a pasar nada Si vas y le dices que baje ¿Qué mal que tenemos? ¿Nimet, eres tú? Ali, qué mal Dígame, papá La comida está lista, hijo Baja ahora No, papá Gracias Estoy bien Tu padre viene a pedírtelo Debes bajar aunque no tengas hambre Tu madre, tu esposa y tus hijas Están esperándote en la mesa ¿Las dejarás esperando? Sí, papá Ya bajo Ali, qué mal Tú también eres padre Ahora dime ¿Haces diferencia entre tus hijas? No, ¿cierto? No, porque no son diferentes No creas que yo hice diferencia entre mis hijos Pero, papá Yo nunca tuve Un hijo preferido Ambos eran iguales para mí Todo lo que quería para Ahmed También lo quería para ti Fui duro con los dos ¿Y qué fue lo que conseguí? Perdí a uno de mis hijos, a Ahmed Pasé el límite Me equivoqué Y ahora me duele mucho Ali, qué mal Yo no quiero que el hijo que me queda También me odie No quiero sufrir más Ustedes son todo lo que tengo Además, estoy viejo y me queda poco tiempo No digas eso, papá Que Dios te proteja Que siempre estés con nosotros, papá Vamos Vamos ¿Por qué nos vinimos para acá? Ya te lo dije, Kaan Hay plagas en nuestra casa Los señores van a fumigar Si nos vamos a la casa Nos podemos intoxicar Bueno, ¿sabes qué? Me comería besos a tu hijo Te juro que me lo comería Ven, no Te voy a comer, te voy a comer No se preocupe Yo voy a ayudar a la señora Sherazade Con mucho gusto Ella es ¿Qué? Alguien importante para usted Y también para mí Yo ayudarlas, ¿eh? No se preocupe, señora Miriam No, no Usted descanse que yo me las arreglo No, no, hay mucho que hacer Bueno, entonces preparemos una rica carne Arroz con tomate Y hagamos muchas ensaladas Entonces, yo lavar las verduras Hagámoslo Esta porcelana tan fina Qué lástima ¿Era una Kuznetsov? Con sello otomano Querida, no te amargues No tiene importancia No estás así por esto, ¿cierto? Se vale ¿Pero qué te pasa, Feride? Es solo una porcelana Onur le propuso Matrimonio a Sherazade ¿Matrimonio? Hombre de negocios Único hijo de Mushin Aksal Uno de los dueños de Bin Yapi Onur Aksal Le propuso matrimonio a una viuda Con un hijo ¿Cómo lo sabes tú? Él me lo dijo No sé qué decir, Feride ¿Está decidido? Parece que sí ¿Y qué piensas hacer? Haré que desista Si está decidido ¿Cómo vas a hacerlo? No sé, pero Onur tiene que tomar una decisión Tiene que elegir entre Su madre O esa mujer Vamos Veamos qué hay Vamos Te atraparé Te voy a atrapar Corre, 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 corre Corre, corre, corre Jeteb está emocionada de conocerte ¿Ella sabe de mí? Ella me lee la mente Sabe todo lo que pasa en mi corazón ¿Y usted no le dijo nada? No es necesario Ella lo sabe perfectamente Si lo sabe El que te disparó Se va a arrepentir No exagere, don Onur Basta con que lo encarcelen Y ya mañana voy a poder caminar De hecho, el médico me dijo Que no es nada importante ¿Qué pasa? ¿No te gusta que te atiendan? Ser atendida No es mi estilo Sé que no está en tu naturaleza Pero a veces hay que entregarse Khan, ¿a dónde vas? ¡Quién! ¡Khan! Mi vaquero favorito Yo a las horas ¿Dónde estabas? Recién terminé las cosas de Bin Yati ¡Mira lo que me trajeron! ¿Cómo estás? Estoy bien No fue tanto ¿Cómo que no? ¿No te das cuenta? Te dispararon en el tobillo Arriba del tobillo Menos mal que tienen mala puntería Si no, estarías peor Don Kerem trajo algunas cosas para que leas Qué amable es, don Kerem Zaffer se fue a Ankara Está allá ¿Alguna noticia? No Mira, Beno Se atrevieron a dispararle a nuestra arquitecta, Cabrio Le dispararon a una mujer inocente, a Mansalva ¡Qué bajeza! ¿Cómo puede existir gente tan cobarde? ¿Por qué a la arquitecta y no a ustedes? Fácil Porque es exitosa Primero van contra ella Se asustará, se atrasará el trabajo y así ganan tiempo Puede ser ¿En qué te puedo ayudar, amigo? ¿Qué puedo hacer por ti? Dime Tú sabes tan bien como yo cómo opera esta maquinaria, Cabrio Quieren que renunciemos a la licitación Investiga el incidente, ve qué hay detrás Lo más importante es que castiguen al que le disparó a Sherazade y que pase un tiempo encerrado ¿Quiénes son? ¿Sospechan de alguien? Todos los caminos llevan a Yelil Karabash, pero no sabemos si está solo ¿Yelil Karabash? ¿Qué es lo gracioso? Ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo Pasó justo en el momento preciso Por eso me río Explícate Estamos preparando una operación grande contra los Karabash No digas Se puede saber No preguntes Mientras menos sepas, mejor para ti Cabrio Somos amigos No puedo decírtelo Solo puedo decirte que Estamos en constante contacto con Interpol Oh, los Karabash ahora son internacionales Dale mis cariños y saludos a los chicos Que tengan un poco de paciencia ¿La fiscalía ya sabe de esto? Claro que sí, Sherazade ya declaró Déjame hablar con el fiscal Quiero entender bien cómo registraron el incidente No te preocupes amigo mío Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance Tú me ayudaste cuando recibí un disparo en Chipre ¿Crees que me olvidaría de eso? Sabes que te debo una No hay problema Sé que tú harías lo mismo por mí Por supuesto que sí Es hora de sus remedios, señora Sherazade Gracias, perdón por las molestias De nada, no me diga eso Lo hago con gusto Toma Gracias, pero yo podía Muy amable, gracias Un gusto Permiso Sherazade, ¿qué está pasando? ¿Pasa algo? Ay, no lo puedo creer ¿Qué es lo que no crees? Don Anur es tan atento que habría que ser ciego Vigo para no darse cuenta Me dispararon, ¿no te das cuenta? Ay, sí, qué alegría Que me hayan disparado Ay, no seas No te hagas la loca Se nota demasiado Está todo arreglado Pero tenemos que ser muy cuidadosos ¿Y bien? Toma antena Sherazade bajo protección por un tiempo Será cosa de un par de días Pero hay que tener cuidado No queremos encontrarnos con sorpresas Ten cuidado, tú también Sé más claro, Zaffer Solo les digo que esperen un poco Solo eso Cuando llegue, te explico Entonces, ¿cuándo vuelves? Me quedaré un tiempo más Bueno Cuando estés acá, hablamos Está bien ¿Qué pasó? La policía está preparando un operativo En contra de los Caravage Me parece que van a caer más temprano que tarde Oh, 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 oh Parece que les tocó duro a los Caravage esta vez Sí, pero no celebremos por anticipado Tenemos que aumentar la seguridad en Bin Yabi Sí Khan, ven aquí Tener que dormir Kerem, ¿quieres jugar a los vaqueros? Claro que sí ¿Dónde está tu sombrero? Vamos a buscar tu sombrero Atrapemos a los ladrones de trenes Khan, ¿te quiere mucho? Yo también lo quiero mucho Mira, hay un reportaje muy interesante Nadie, ¿dónde está la cámara fotográfica? Tomémonos una foto familiar En recuerdo de esta noche No sé dónde la guardé, Burhan Tendría que ir a buscarla Si quiere, yo le tomo una con el teléfono, tío ¿Salen bien? Claro, salen muy bien Bueno, sácala entonces Deberíamos sacarla cuando encuentren la cámara, papá Podemos esperar un poco Nos sacaremos una con la cámara también Ven, Nadir Gani, tú también eres parte de la familia, hijo Por supuesto, tío Burhan Nimeth Dígame, don Burhan Hija, ven a sacarnos una foto Por supuesto A ver, Gani Mira, aprieta aquí el rojo Bueno Está bien Ah, cuidado donde aprietas Ay, ay, ay ¿Qué pasó, Burhan? Nada Me gustaría que Khan estuviera aquí Canin y Iván están acostados Y Kiran se fue ¿Y Beno? Está arreglando sus cosas Yo también voy a salir Pero tú tranquila Hay guardias en todas partes Solamente para tu seguridad Está bien, gracias Don Honor, por favor La primera vez que leí el cuento de las mil y una noches Tenía doce años Papá recién nos había abandonado Cuando quería olvidarme, refugiaba En las aventuras de Zacarillari Y Shirazade Hay una frase al comienzo del libro Shirazade le dice a su padre Nada continúa eternamente Los dolores también pasan y terminan a su tiempo Me acuerdo de esa frase cada vez que estoy en problemas Nada dura para siempre, Shirazade Los problemas pasan y se terminan a su tiempo Hemos tenido un día difícil No creas que no me voy a vengar del que te hizo esto Cualquiera que te haga algo lo va a pagar Y le va a salir muy caro La vida para ti ya no va a volver a ser como antes, Shirazade Este va a ser tu último dolor Eso te lo juro ¿Tú crees en mí? Don Honor, yo creo en mí misma He superado muchas cosas Y sola No sé Te estoy diciendo que ya nunca más vas a estar sola Don Honor Me voy a ir a acostar Ya te dije, para ti solo soy Honor Bueno, está bien Soy paciente Aprendí a tenerte paciencia, Shirazade La hija maravillosa del vizir No se preocupe, yo puedo Bueno, está bien Pero con cuidado No se preocupe, yo puedo No se preocupe, yo puedo No se preocupe, yo puedo Está bien Está bien, pase Está bien, pase Está limpio, sube nada ¿Qué pasa? No sé, tampoco entendí Debe ser algo importante ¿Quién sabe? Un golpe fuerte al tráfico de drogas Detuvieron a Yelil Karabash y otros nueve miembros de su banda en la operación Alicate También se buscaba a la banda organizada por licitaciones clandestinas, secuestro, intento de homicidios y otros delitos Vaya Es todo, caballeros Podemos levantar la alerta roja El hombre que le disparó a Shirazade Confesó a la policía Le dijo a Cabrio que fue él el que le disparó Con la condición de que no levantaran cargos por intento de homicidio Muy bien En ninguna parte dice el nombre de Shirazade ¿Por qué? ¿Crees que ande de paseo por los tribunales? No creo que lo hayan dejado libre Si Shirazade habla, no va a hacer ninguna diferencia ¿Se lo preguntaste a ella? ¿Preguntarle por qué? Si quieres, llamo a Cabrio Para que adjunte la declaración de Shirazade No, no lo hagas Si se enteran de que tuvimos problemas con ellos La prensa no nos dejará tranquilos Me parece ¿Dónde está él ahora? Lo capturaron en Ankara Lo deben estar interrogando Quiero matar a ese hombre con mis propias manos No es necesario que ensucies tus manos o no En la cárcel lo espera una sorpresa Llegó la persona que esperaba, señor Bueno, ya me voy Nos vemos ¿Con quién se va a reunir? No importa Quiere ensuciarse un poco las manos Kerem, hijo Ustedes no hacen esas cosas Si las hacemos Tú no te preocupes Kerem Hay que vengarse Aunque sea un poco záfer Chetín Dumán Constructora TEC Soborno, comisión, sugerir Buen juego de palabras Mire, don Honor Nosotros Los juegos de palabras son peligrosos, Dumán Esos juegos son bonitos en literatura Nosotros, en cambio Tenemos leyes Y las leyes dicen Castigo es castigo Con una diferencia Es real En este rubro hay reglas, don Honor Usted las conoce Nosotros solo quisimos No tengo tiempo para escucharlo ¿Sabe quiénes están en su oficina ahora? La policía De delitos económicos Bien, ya lo sabe usted Su constructora ya es historia Don Honor Por favor, no haga eso Breyat, por favor Llama a seguridad Don Honor Por favor, podemos hablar Dígame, señor Entiendo que la policía llegó Sí, señor Están abajo Bien, acompaña al señor Lo esperan ¿Qué le parece si llegamos a un acuerdo? Don Honor, por favor Por aquí Gul Escribe para mí también, por favor Por favor Tengo cero prestigio en la página Nadie lee las cosas que escribo ¿Qué es eso? ¿Qué sitio es? Me lo prometiste Vas a escribir, ¿cierto? ¿Y por qué no lo haces tú misma? Qué onda Pero digan ¿Qué es eso? Bueno, hay un sitio de fotos Se llama El Camino al Amor ¿Sí? Gul escribe cosas en esa página La gente está vuelta loca No digan Sí, es increíble Es muy buena ¿Pero qué tipo de cosas publican ahí? Solo cosas Cosas Mira, escribe Cosas acerca de la soledad También del amor Ay, me encanta esta página Aquí está Ah, mira tú ¿Y escribes con tu nombre? Como usuario Te creías ¿Y tu nombre de usuario? Wild Rose Wild Rose Ay Oye, ¿qué clase de servicio es este? Te lo pedí sin cebolla Cámbiamelo Claro, ¿cómo no? ¿Y cuál es la dirección? www.caminoalamor.com Nureyat Dígame Estás enojada conmigo ¿Por qué dice eso? Me di cuenta que Hace días me pones mala cara No, está equivocado Nureyat Tú me conoces hace bastante tiempo Para saber qué tipo de persona soy ¿Cierto? Así es, sí Entonces, debes saber Que soy un hombre Que cumple su palabra Sí, eso lo sé Pasó lo que dije Por si aún tienes dudas Aclarémoslo todo Si no Ambos lo lamentaríamos Lo siento, don Kerem Realmente lo siento Me sorprendió mucho Pero todo lo hago pensando en ti, Xerazade Don Onur, esto no es pensar en mí Esto es decidir por mí Sí, tomé una decisión por ti Pero era por tu bien Usted no tiene derecho a hacer eso Aunque sea por mi bien Soy perfecta y plenamente capaz De saber lo que es bueno para mí Xerazade, escucha No le dispararon a usted, don Onur Me dispararon a mí Hablemos de eso después Sí, mejor ¿Qué pasó? Xerazade quiere demandar al hombre Que le disparó Eso es Me gusta cómo actúa ¿Y eso? Parece que no te gusta que me obedezca No es porque no te obedece Me gusta que quiera defender su derecho Así es una mujer con personalidad No va a ser fácil, amigo ¿Qué? Bueno, poder manejar a Xerazade ¿Tú quieres ser feliz O simplemente manejar a una mujer? Si pido las dos cosas sería mucho Que te vaya bien entonces Venu, ¿qué le pasa a Xerazade Que no viene hace días? Está un poco enferma Ojalá se mejore pronto ¿Está mejor? Vuelve el lunes ¿Quién va a dirigir la reunión? ¿A quién prefieres, Aysén? Tenemos dos jefas, Venu No es fácil Una no sabe a quién dar explicaciones Cuando uno hace bien su trabajo, Aysén No tiene que dar explicaciones Entra ¿Cómo estás? Señorita Zeynep Entiendo que me trates de usted en público Pero dime Zeynep cuando estemos solos Me imagino que viniste por la reunión ¿Te parece si nos tomamos un café antes de la reunión? No, tomémonos un café en la reunión Hola, colegas Buenos días Buenos días Oh, galletas, qué ricas galletas ¿Hablaste con Xerazade hoy? Sí, está bien Aquí está su café Gracias Como a usted le gusta ¿Me traes una a mí también, Nurayat? Por favor, dile a Hamed que traiga mi computador Enseguida, señor ¿Y por qué nos reunimos hoy? La verdad no sé Vine porque ustedes me llamaron Parece que no les gustan las bromas acá en Pinjapi Nos gustan las bromas Pero en el momento adecuado Está bien Sigamos entonces Veamos Mi conclusión a partir de la reunión anterior Es que no tenemos equipo suficiente Yo puedo recomendar a una ex compañera de trabajo Primero vemos quién necesitamos Y luego vemos a quién contratar Está bien Usted es el que sabe Ah, tiene sello, Sebre Es una pieza muy elegante, ¿cierto? Claro Ah, este también es muy bonito Parece que es Limoges Ay, discúlpame, Sebal ¿Querías decirme algo? Parece que no se dan cuenta de quiénes son, Feride Son jefes de uno de los Holdings más grandes de Turquía Merecen mujeres a su nivel Se lo he repetido tanto a Honor Kerem Se enojó mucho porque le dije que saliera a comer con la hija de Mehmet Karezi La chica es la única heredera de Karezi Holdings Sería lo más conveniente que Kerem se casara con una chica así Sería muy adecuado Cierto Pero yo no le digo más No sé si estamos haciendo lo correcto Quizás tenemos que ser más insistentes Ay, esto también es bonito Mira qué bien labrado Firdev no está en la casa hace cinco días ¿Ah, sí? ¿Y por qué? No lo sé Me la encontré hoy día Le pregunté dónde estaba y por qué no estaba en la casa ¿Y? Dijo que estaba de vacaciones No me digas ¿Y a dónde va a ir de vacaciones? No lo sé, no me dijo ¿Onur no te dijo? No hablo con Onur, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Él no me llama Llámalo tú, entonces ¿Y por qué tendría que llamarlo yo, Sebal? ¿Por qué no? Es tu hijo, Feride Llámalo O mejor anda a verlo Ah, claro ¿Por qué no, querida? Está bien, discutieron Pero aún es correcto que te alejes de él, Feride No deberías dejar de hablar con él Tómalo con calma Háblale de a poco Si no, será un callejón sin salida Me da miedo que Onur haga lo que se le ocurra, Sebal Si te alejas así, pasará eso Si lo dejas de esa forma Se acercará cada día más a Sherazade Mira, Sebal Este abanico Es un abanico de buena suerte ¿Khan? Salera de tu baño Anda a la ducha Yo voy a preparar la comida Yo voy Hola Es usted ¿Puedo pasar? Claro, pase Adelante, ¿no quieres sentarse? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Lo llamé para agradecerle Pero su teléfono estaba apagado Por eso le mandé un mensaje Lo recibí El primero que me manda Se lo voy a guardar por siempre Le estoy muy agradecida ¿Serás a Ad? Pero igual no voy a aceptar Que decida por mí en el asunto de la demanda Eso es de mi competencia Te dispararon por mi culpa Incluso pensé desahuciar la licitación Tú eres todo para mí en este mundo No lo olvides No sabes cuánto me asusté Cuando Venu me dijo que te habían disparado Y además Es la primera vez Te va a parecer raro Siento por primera vez en mi vida Que tengo una familia Aramızda derin Diyarlar aksandı Her şeyinle var